El Consejo Directivo de Corpo Cesar eligió como directora de la entidad a Yolanda Martínez Manjarres, quien se disputaba el cargo con Federico Martínez Daza, luego de una votación reñida ganó 7 a 6. Martínez Manjarres es oriunda de Codazzi y actual directora del control interno de la entidad. Además tiene una amplia hoja de vida en el sector público que incluye puestos directivos en la Universidad del Atlántico y la Dirección Territorial del Departamento de Prosperidad Social. Por Martínez Manjarres votaron los siguientes siete consejeros. Patricia Díaz, representante número uno de los gremios. Julio Lozano, representante número dos de los gremios. Juan Gómez, representante de las negritudes. Vianne Guerra, representante número uno de las ONG. Didier Urán, representante número dos de las ONG. El ministro del Ambiente, Ricardo Lozano. Sergio Araujo Castro, delegado del presidente de la República. Por Martínez Daza votaron los siguientes seis consejeros. Pedro Daza, representante de los indígenas. Andrés Mesa, delegado del gobernador. Alcalde de Crumaní, Henry Chacón. Alcalde de La Paz, Martín Zuleta. Alcalde del COPEI, Quico Mesa. Es de anotar que esta elección se da luego que el Consejo de Estado le comunicara la suspensión provisional al anterior director, John Valle Cuello. En respuesta a una demanda del proceso electoral impuesta por Gonzalo Raúl Gómez Soto. Según el abogado demandante, en el proceso de elección se presentaron algunas irregularidades, entre las que se destaca que seis miembros de la directiva de Corpo Cesar fueron recusados por carecer de parcialidad a la hora de tomar decisiones. John Valle Cuello fue electo director de Corpo Cesar el 24 de octubre del 2019, durante sesión ordinaria del Consejo Directivo de la Corporación. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. Llámanos. 312-632-7117. Donato. Servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. Donato. Servicio de domicilio y mensajería.